Ha sido un partido diferente a los anteriores, creo que más próximo a lo que se nos espera en la competición. Ha sido una prueba diferente y creo que hemos resuelto francamente bien, porque el equipo ha estado muy competitivo. Creo que a pesar de recibir un gol en el minuto 4, seguimos con nuestra idea, con nuestro propósito de jugar, de competir y de no perder. Y creo que lo hemos logrado.